Hola crack sean bienvenidos a Gol México. México vs Francia en vivo, online, en directo, se enfrentan este 9 de junio por las semifinales del torneo Maurice Rebello desde las 11 de la mañana, hora peruana y mexicana. La transmisión de uno de los partidos más atractivos de la jornada estará a cargo de ESPN3, Starmas, Starplus y ESPN México. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Las selecciones de México y Francia se medirá para definir a la segunda finalista del torneo juvenil, antes denominado Esperanzas de Toulon. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Marcel Roustan. México vs Francia. Horarios del partido. Perú, México, Colombia y Ecuador. 11 de la mañana Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela. 12 del día Argentina, Uruguay y Brasil. 1 de la tarde España. 6 de la tarde México vs Francia. Canales del partido y cómo ver por TV. El México vs Francia será uno de los duelos más atractivos de la jornada en el mundo futbolístico. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Marcel Roustan y será transmitido para México por Starmas, Starplus y ESPN México. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Starmas, Starplus y ESPN3, mientras que en Estados Unidos, en canal con los derechos es Bain Sports Connect. México vs Francia. Así llegan los equipos al partido. La selección mexicana buscará la clasificación a la final del certamen juvenil, nada menos que ante la anfitriona Francia. El ganador de la llave, vale decir, se enfrentará al vencedor del choque que protagonizarán Colombia y Venezuela unas horas antes. La sub-21 de la tría alcanzó esta instancia, al ser el mejor segundo de los tres grupos, por encima de Argentina y Japón. En total, el combinado mexicano hizo 6 puntos, producto de sus victorias a costa de Ghana e Indonesia. Precisamente en el elenco indonesio fue la última víctima de los mexicanos, que se impusieron gracias a un 2-0, con goles de Santiago Muñoz y Jorge Rubalcaba. México vs Francia. Alineaciones posibles. México. Eduardo García. José Castillo. Ramón Juárez. Uciel García. Daniel Aveses. Benjamin Galdámez. Eugenio Pisuto. Ángel Robles. Efraín Álvarez. Jonathan Herrera. Santiago Muñoz. Francia. Melvin Zinga. Tanguy. Krislen Matsima. Maxi Mester. Lucien Agumé. Magnas. A Cliuche. Tierno Valdé. Gianni Simignani. Adil. Hugo. Seiko.